No podría importarme menos. Así respondió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre la injerencia de ciudadanos rusos en la campaña presidencial en Estados Unidos en 2016. Según Putin, estas personas no estaban conectadas con el Kremlin y no representaban los intereses del Estado ruso. En una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC, el mandatario insistió en que no había visto pruebas de que la supuesta intromisión hubiera violado la ley rusa. Asimismo, Putin, que probablemente vuelva a ser reelegido en los comicios del próximo 18 de marzo, aclaró que no cambiará la Constitución para poder quedarse en el poder más allá de 2024, cuando finalizaría su cuarto mandato.